Cortes en el suministro de agua realiza por estos días la empresa de acueducto a usuarios que superan los 12 meses de atraso. A partir de la semana pasada hemos tenido un acercamiento a los usuarios morosos mayores de 12 meses de atraso, en la cual se ha invitado a que se acerque a nuestras oficinas para hacer un acuerdo de pago. Pero definitivamente no hemos tenido esa atención por parte del usuario y por norma, por ley, tenemos que gestionar, buscar estas carteras, la cual tomamos la acción de lo que es la parte de la suspensión del servicio. Esta suspensión del servicio el usuario se reconecta y eso se denomina como una defraudación de fluidos. Los cortes que se realizan en los estratos 3, 4 y 5, así como también a establecimientos comerciales e industriales, ya han sido contactados previamente y preacordado pagos que han sido fallidos. Por tal razón, la empresa ha determinado que dichos preacuerdos incumplidos ahora deben ser sancionados, hasta tanto no se pongan al día en su deuda. La empresa por normatividad tenemos que avisar al usuario por medio de oficio. Cuando se le suspende, automáticamente se le envía un oficio para que definitivamente se acerque y llegar a hacer un acuerdo de pago. Si en cinco días el usuario definitivamente hace caso omiso, pues inmediatamente se le hace el corte drástico a este usuario. Son 2.032 usuarios los que Aguas de Barranca Bermeja reporta como deudores que superan los 12 meses de no pago en sus facturas del servicio.